Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro segmento informativo para hoy en nuestro canal Noticias de Última Hora con noticias del expresidente de los Estados Unidos. Así como están las cosas, cualquier noticia se puede presentar en estos momentos en el país de las libertades y en el país del sueño americano. Hoy vamos a hablar del señor expresidente de Norteamérica y según un diario independiente en este país, asegura en uno de sus artículos que Donald espera que sea restituido de su cargo en el mes de agosto del 2021. ¿Pero cómo puede ser esto cierto? ¿Quién lo dice? Ya se los voy a contar en breve. Mientras tanto, por favor, los invito a que se vayan hasta el final del video y si le es de utilidad este contenido, por favor, compártelo con tus contactos, ya que esta información no saldrá en ninguno de los medios tradicionales porque sencillamente les da temor que se entere el mundo de lo que está pasando en los Estados Unidos y en todas las esferas del equipo republicano y que acompaña a el expresidente. Dale like al video, suscríbete al canal y déjanos un comentario en la cajita de respuestas. Las noticias del día. Señoras y señores, en las últimas horas están sucediendo cosas inesperadas en Norteamérica y su referente tiene que ver con el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y es que medios independientes, y ojo a este dato interesante, están hablando en su narrativa de que el expresidente espera que sea restituido de su cargo como mandatario de los estadounidenses en el mes de agosto del 2021. Pero ¿de dónde sale toda esta versión, amigos? Pues mucha atención, amigos de Noticias de Última Hora, porque según un analista internacional de la CNN y que también presuntamente hace parte del diario de New York Times y que está identificado según este artículo como Maggie Haberman, tiene con los pelos de punta a los demócratas y ha puesto en revuelo a las redes sociales en Estados Unidos. Y no es para menos, señoras y señores, pues hace pocas horas afirmó que el exmandatario haya pronunciado al público que espera que volverá a la Casa Blanca en el mes de agosto del 2021. Esto es lo que ha compartido en las redes sociales el analista de la CNN. Trump ha estado diciendo a un número de personas con la que ha estado en contacto que espera ser reintegrado para agosto, afirmó Haberman en Twitter el martes, añadiendo que ella estaba simplemente compartiendo la información. Por supuesto, esto ha generado mucha información suspicaz en los medios. Los internautas se han asombrado tras esta publicación del analista. Hasta mucha tensión, amigos del canal Noticias de Última Hora. Algunos de los seguidores del expresidente han hablado que puede ser que la periodista comunicadora estuviera actuando como propagandista del expresidente o así como otros también se aventuran a decir que Donald nunca ha dejado de ejercer como mandatario de los norteamericanos y ya les cuento por qué. Pues muchos de los ciudadanos aún creen y están firmes en su pensamiento de que lo que sucedió el año pasado, y ustedes ya conocen, no fue verdaderamente lo que pasó y lo consideran ilegítimo actualmente y siempre lo verán como el eterno presidente. Y de otro lado, mucha atención porque una reconocida y muy popular psicóloga de los Estados Unidos enfatiza que Donald jamás ha dejado de ser el mandatario de Norteamérica y lo que más nos parece curioso es que menciona que su investidura como presidente en funciones aún continúa. ¿Pero esto es posible? ¿Se puede presentar que hay un presidente ganador y uno ilegítimo? ¿O solo son especulaciones de los medios propagandísticos de lado y lado? ¿Qué está pasando tras bambalinas que aún no conocemos? Pues señoras y señores, mucha atención porque esto está interesante. Según diarios independientes norteamericanos que le hacen el seguimiento a militares, incluso al mismo Donald y su control que todavía ejercen en el país. En las últimas horas, una psicóloga que goza de buen prestigio en el país de las libertades decidió publicar una misiva que puso en alerta a toda la opinión pública en Norteamérica y que hace referencia a la extraña investidura del presidente actual Joe Biden el pasado mes de enero y hace hincapié en algunas lagunas mentales que son evidentes y que demuestran su total incapacidad para gobernar y mucho menos para dirigir una nación tan grande como lo es Estados Unidos de América. Muchas páginas que gozan de prestigio en la web y que hacen sus vaticinios y que pocas veces se equivocan. Una de ellas, que viene proveniente de Rusia en las últimas horas, hizo alarde de una carta que fue publicada por una doctora en filosofía, hablamos de Larry Rowe, que fue puesta en su web y que encabeza el artículo diciendo, ¿Están los militares y Trump en control? La carta dice lo siguiente. Dice la doctora, acabo de hablar por teléfono con una fuente militar alta que presume que es confiable y que conoce. Habla que le confirmó algunas cosas que en cuanto a la especulación y confusión que tiene ella sobre si el presidente Donald firmó o no la ley de insurrección. Sí lo hizo, la firmó el 14 de enero del 2021. El acto de esta firma de inmediato le dio más de dos meses como presidente de acuerdo con las mismas directrices de la propia ley. Dice ella, luego me dijeron que los militares le dieron dos meses más como presidente. La segunda extensión habría terminado el pasado 20 de mayo, aunque es muy probable que esta se haya extendido de nuevo por los militares que tienen el control a través de esta ley de insurrección firmada. El abogado Sivans de Manhattan está convocando a un gran juicio en contra del presidente Trump por sus impuestos y prácticas comerciales y así quiere dañar la reputación de uno de los más grandes líderes de toda la historia de los Estados Unidos, dice la carta. Pero si todo sale como se especula, aquí el único problema que pueden tener quienes son sus detractores y enemigos es que no pueden arrestar a un presidente en funciones, dice la filósofa y está segura que todavía es presidente. Según dicen Lauren, una vez más tilda de liberales locos a los demócratas e indilga que están intentando apresuradamente hacer de todo para poder detenerlo al que apoda el hombre de hierro y llevarlo preso. Pero se confirma que muchos generales se han puesto del lado del exmandatario y se han puesto a sus órdenes poco a poco para ir sacando a los criminales de la Casa Blanca y asegura que nada de lo que está pasando en Estados Unidos es lo que parece y está apoyando firmemente al expresidente. Y según esta misiva, se continúa bajo la ley de insurrección. Además, en esta carta se habla que el ejército de Estados Unidos está llevando a cabo investigaciones y que ellos conocen qué fue lo que verdaderamente sucedió y por eso, según esta carta de la filósofa, habla que los militares tienen que actuar en consecuencia y están obligados por la constitución con su deber de proteger al pueblo estadounidense y el acta de insurrección firmada a tener el control y el mando en Estados Unidos. Están obligados a hacer lo que tienen que hacer. Se habla de operaciones, se habla de arresto, se habla de investigaciones contra el cabal y arreglar las cosas. Dice la carta que se está apoyando una nueva LL en el mes de agosto y el regreso del presidente Trump. Dice la carta que ha dicho que volverá muy pronto. Esto, por supuesto, tiene a la expectativa a muchos seguidores del expresidente y con dolor de cabeza a muchos demócratas. Por supuesto, según varios medios de investigación independiente han revelado que gracias a esta carta hizo que los miembros del Consejo de Seguridad pidieran que se hiciera un análisis legal de la insurrección 1807. Se habla de que ya está firmada por el mismo exmandatario y cuyo contenido dice o significa que en caso de defensa nacional un presidente puede firmar en vigor la ley de insurrección 1807, manteniéndola en secreto tanto del Congreso de los Estados Unidos como el pueblo estadounidense, que si se hace, pondrá en plena vigencia legal lo que se conoce como documentos de acción de emergencia presidencial, más conocidos como PA, que están clasificados como secretos y ningún documento ha sido clasificado o filtrado nunca, ni siquiera están sujetos a la supervisión del Congreso. Y aunque la ley requiere el Poder Ejecutivo para informar incluso de las operaciones militares y de entes o áreas encubiertas más sensibles, al menos algunos miembros del Congreso de los Estados Unidos. No existe tal requisito de divulgación para los documentos de acción de emergencia presidencial y no hay evidencia de que los documentos se hayan compartido alguna vez con los comités relevantes. Preste mucha atención a esta nota. En un análisis legal de estos temas, esta transcripción muestra que la mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad creen que el presidente Trump sí firmó el acto de insurrección que puso en vigor los documentos secretos disponibles para él, una acción que él, como mandatario, se habría visto obligado a tomar después de que hubiera sido advertido de que las cosas no irían bien. Si éste ganaba la L sobre el socialista y mandatario actual. Y esto fue catalogado como una amenaza de vigilancia masiva por parte de las fuerzas socialistas leales al demócrata. Y que, por supuesto, dice la experta, el Pentágono no estaría preparado para repeler sin que se tuviera que desencadenar una crisis social para el pueblo estadounidense. Y según esta misiva explica también por qué el miembro del Consejo de Seguridad de Rusia, Seger Naryskin, quien funge como el principal jefe de espías de Rusia, dice que no se sorprendería si el mismo presidente Donald habría ordenado todo el entramado de lo que pasó y se le hubiera adjudicado la L a Biden. O también se habla del por qué William Barr, exfiscal de los Estados Unidos, no quería que se investigara los casos. Y por qué ningún tribunal de Estados Unidos, incluido el Tribunal Supremo de Justicia, en cabeza de John Roberts, ha escuchado un solo caso de lo que pasó en Estados Unidos. Según este personaje ruso, opina que cree que el presidente Donald sí firmó el documento en secreto y él mismo habría ordenado que no se llevara a cabo su triunfo en tal circunstancia, porque según el propio Titán, estaría plagado de imprevisibilidad. Opina, además que la estrategia final del presidente estaría diseñada para mostrarle al pueblo estadounidense lo que verdaderamente es peligroso, que son las fuerzas socialistas antes de contraatacar. También concluye Sergei Naryskin, que hace parte del gobierno ruso, que informó a los miembros del Consejo de Seguridad sobre algunos preparativos hechos por el Pentágono para prevenir una guerra civil cuando el patriota regrese al poder o si el presidente Donald J. Trump vuelve a la Casa Blanca. Amigos de Noticias de Última Hora, al parecer este es un resumen de la carta, que es una transcripción que se eleva a un nivel de clasificación mucho más alto que prohíben que se comenten en sus partes no clasificadas. ¿Especulaciones? ¿Noticias fake? ¿Noticias propagandistas de Donald Trump? Esperemos saber qué pasa tras bambalinas sobre lo que está pasando con el exmandatario y se lo daremos a conocer de primera mano en nuestro canal o si verdaderamente lo que está pasando es una estrategia del expresidente para exponer al socialismo internacional. Lo único es que mucha atención, en esta carta se habla del mes de agosto del 2021 y recuerden que Mike Lindell, también aliado del expresidente, dijo que para el mes de agosto el patriota volvería a la Casa Blanca. Ustedes por favor, ¿qué opinan? Me dejan su comentario en la cajita de respuesta. Los invito para que se suscriban al canal, activen la campanita roja de notificaciones y si lees de utilidad este contenido por favor darle a like. Dios los bendiga, un abrazo para todos y nos escuchamos en el próximo contenido.